El día de hoy las organizaciones sociales realizaron toma pacífica de las instalaciones de la Central Obrera Boliviana en rechazo al actuar de Juan Carlos Guarachi y a la marcha que ha convocado el día de mañana para proteger el gobierno de Lucho Arce. Hoy también llegaron los efectivos policiales para dar el resguardo a las instalaciones de la Central Obrera Boliviana en el centro paseño. Vamos a ver pasajes de esta nota. Continuamos con más información. Observamos que justamente a esta Central Obrera Boliviana han llegado efectivos de la policía. ¿Quiénes se encuentran ya en este lugar también? ¡Esta es el constituyente policial que mandan a reprimir a una marcha pacífica, carajo! Guarachi traidor, la cor es el pueblo, no es de Lucho Arce. Guarachi tiros... Gンダúspirse, la cor es el pueblo, no es de Coro Beto. ¡Es la accidentally ser a gente española que mandan a reprimir a una marcha, carajo, 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 carajajo, carajo. Justamente el panorama que tenemos a esta hora, justo de lo que es la calle Puzagua, donde asistentes también ya se encontraban dirigentes del pacto de unidad a este lugar para pedir a justamente que no se brindan al gobierno, que no participen justo de lo que es esta supuesta movilización en defensa de la democracia que habría convocado la Central Obrera Boliviana para este martes. Gracias. 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 Apesar. Gracias. Bueno, por este lado también vamos a también mostrar lo que también se registra en afueras de la central obrera boliviana, en las organizaciones sociales, ya están en puertas de la central obrera boliviana protestando bueno también en repudio de las aseveraciones y en este caso el actuar de Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la Central Obrida Boliviana. Gracias por ver el video.